Le dije que en realidad esto aquí parece un club de playa, miren que bacano se ve, miren que bonito se ve Hey mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy, en el video de hoy estamos en Punta Cana Vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a visitar algunos lugares Y le vamos a mostrar todo lo que tenemos en el contenido de hoy Y ya ustedes saben mi gente, estamos activos Nos vemos ahorita Ahora estamos en el municipio de Macao Y vamos específicamente para la playa de Macao, que es una de las playas más famosas que tiene la provincia de Altagracia O como muchos lo conocen en Punta Cana nada más Miren acá Eso Mi primera impresión al llegar aquí a Macao Es que la entrada se ha vuelto como si fuese un club de playa Miren que bonito se ve Yo les voy a mostrar ahora como se ve yo avanzando Miren que belleza miren, no ella, la playa, porque ella es más bella Yo La playa es más bella Bueno, las dos son hermosas Miren que belleza miren, miren que chulo se ve miren Bien tempranito, prácticamente sola porque son las 8 de la mañana Y miren bueno, ahí va un flujo de personas Miren la casita, miren como se ve todo Le dije que ahora parece un club de playa, de verdad que sí La última vez que yo vine fue en el 2019 Aquí vinimos a montar boogie, ¿no? Pero no nos quedamos en esta parte Nos quedamos en la parte de aquí abajo Nos quedamos en la parte que está allá atrás Y ha cambiado mucho esto De verdad que sí que han avanzado Ahora vamos a darnos el respectivo baño Vamos a probar esta guita Que está fría, si yo me he metido ya lo sé Pero como les dije, son las 8 de la mañana Vamos hermano Ahora me voy a meter en el agua Vamos a disfrutar un poquito Está fría Mira, yo no se quiere bañar Señores, esta agua está riquísima Les cuento señores Los cheilones Ok, ahora tapando la cámara aquí Los cheilones o la cama de playa Cuenta 600 pesos el alquiler Pero tiene la opción de que si tú te pones En una de esas casitas que hay Y consumes en uno de los restaurantes que hay No te cobran absolutamente nada Y cada butaca de esas Caben 8 personas aproximadamente 4 de cada lado De verdad que yo no me lo encuentro muy caro Pero tampoco me lo encuentro muy asequible Porque cuando vi los precios Vi que una libra de pescado costaba mil pesos Y siento que está un poquito caro Está más dirigido para los turistas Que para los locales Y con esta hermosa vista que tengo allá detrás Me despido de playa Macau Seguimos Ahora llegamos a Hoyo Claro Señores Una reserva natural ¿Cómo no? De camino Bueno Vamos en camino a Hoyo Claro Pero llegamos aquí a la reserva natural Donde está Y vamos a caminar aproximadamente 8 minutos En la pepa del sol Dándonos en la madre Pero va a valer la pena Ya ustedes saben mi gente Ahora bajando Que wow El sol está súper caliente Mi gente Nos encontramos A unos amigos Muy decentes Que nos están dando una bolita Para llegar hasta Hoyo Claro Porque en realidad el sol está fuerte Bueno Mira Yo me quito el polo che Para ponérmelo en la cabeza Mira cómo está Mi la gente Mi gente Por fin llegamos al lugar ya Ya ustedes saben Gracias que nos dieron una bola Porque esto fue fuerte La entrada es 200 pesos por persona Cuando tú vas a entrar aquí Te lo cobran Ya ustedes saben 200 pesos por persona Miren esa casita que está allá Los aviones Miren Miren Cómo se va Vamos a ver si lo decidimos Miren Recuérdense que estamos aquí Al aeropuerto de Putacana Miren la gente Haciendo su comidita Al lado del río Al lado del hoyo Mejor dicho Qué apero Un sancochito Ahora vamos a disfrutar Del hoyo claro Solamente les voy a dejar imágenes Para que disfruten aquí De cuando me tire Y todo Es motivo mi gente Y con estas imágenes De hoyo claro Me despido Y ustedes saben Mi gente Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita Para yo seguir subiendo Videos como este Y ya ustedes saben Mi gente Nos vemos ahorita Los van a encontrar En el canal Suscríbanse En el canal Suscríbanse En el canal Yo te decía Para usted Lo mejor Simple lo de allá Este es más Este es más grande ¿Qué es lo que se llama? Nos vemos ahorita